hola bienvenidos a un día más a mi canal FCWinFi y hoy vamos a hablar que Pedri hereda el número 8 pero sobre todo si os gusta el vídeo suscribiros y darle al like el jugador del primer equipo Pedri hereda el dorsal número 8 hoy viernes día 8 casualidades de la vida ha visitado la emblemática Barça Store de Canaletas para presentar el que será su nuevo dorsal esta temporada 2022-2023 el número de dorsal que llevará con el fútbol Barcelona será el número 8 como hemos hablado para celebrarlo ha estado presente en la tienda para firmar autógrafos hacerse fotografías con los culeri y estrenar su nuevo número la tienda vuelvo a repetir que es la de Barça Store de Canaletas y el número lo hereda de su antiguo compañero que es Dani Alves Pedri se le ha visto estampando su número y dorsal en la primera equipación 2022-2023 y el jugador ha cumplido su sueño todos sabemos que su sueño era Andrés Iniesta es su jugador preferido y se ha cumplido un sueño que es llevar el número de su gran ídolo y bueno hasta aquí mi vídeo si os ha gustado suscribiros dadle a la campanita para que lleguen las notificaciones de mi vídeo dadle un like para que llegue la noticia a todos los culos del mundo visca el Barça visca Cataluña y bueno Pedri ya te puedo decir que es una envidia impresionante porque mucho no le da esa importancia pero cuando tenemos ídolo y jugamos en el club de nuestra vida y consigues heredar su dosal se te cae la baba y no duermes y este chico lo ha conseguido todo alabanzas de Iniesta ahora el dosal hijo mío estás bendecido